¿Cómo están amigos adultos mayores pensionados? Ya depositaron la nómina de noviembre 2021, esto para jubilados y pensionados de el Issste. Vamos a ver a continuación también cómo calcular el aguinaldo y las fechas en la que lo estarían depositando. Como puedes observar ya tenemos el depósito hoy 29 de octubre, después de la 1.30 de la mañana ya se vio reflejado, al menos en la cuenta de este beneficiario que cobra a través de BBVA. Ahí ya tiene el importe en los últimos movimientos Issste pago nómina. Si vamos al detalle aparece el nombre del beneficiario, el importe, la fecha de operación y el pago de la Tesorería de la Federación. Motivo de pago Issste pago nómina noviembre 2021. Cuenta ordenante el Banco de México. Muy buena noticia, ya depositaron y iniciarían los depósitos a partir del día de hoy. Si no has recibido tu depósito, recuerda que depende del banco donde recibas tu pensión, pero a partir de hoy ya se van a ver reflejados los depósitos de los pensionados. La primera parte del aguinaldo, como ya bien sabemos, se va a adelantar y se pagaría la primera quincena de noviembre. ¿Por qué la van a adelantar? Como ya saben también, por el buen fin inicia el próximo 10 de noviembre. Entonces esperamos que antes de esa fecha ya tengan los recursos dispersados dentro de sus cuentas. ¿Cómo pueden ustedes calcular cuánto les van a pagar de aguinaldo? Es muy sencillo, van a acudir a su talón de pago, el concepto 001, pensión en este caso 24,408.60, lo van a dividir entre 30 días y de esta manera vamos a obtener la pensión diaria. Recuerden que los días de aguinaldo son 40 en la mayoría de los casos y en este caso lo van a multiplicar la pensión diaria por el número de días del aguinaldo que les corresponda y eso va a ser igual a el monto de la gratificación anual o mejor conocido como aguinaldo. En el caso de este beneficiario son 32,544 y recuerden que se va a dividir en dos partes, el 50 y 50 por ciento. Los primeros 20 días se van a depositar en la primera quincena de noviembre, los primeros 15 días y serían 16,272 y el resto creo que es el otro 50 por ciento en los primeros días de enero o la primera quincena de ese mes del 2022. Y bueno así de sencillo habrían calculado su aguinaldo, espero ya tengan su dinero de la pensión de el mes de noviembre, no olviden suscribirse para no perderse de futuros vídeos relacionados con fechas de pago de la pensión de ISTE, de la pensión del bienestar, de la pensión del IMSS y de muchos otros temas que estoy seguro serán de utilidad para ustedes. Regálenme un like, comenten si ya les depositaron aquí debajo de este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.